Rossi conoce a Cristiano Ronaldo. El arquero tuvo su primer entrenamiento en el Alnasr tras su abrupta salida de Boca. Tras no poder llegar a un acuerdo para seguir en Boca, la carrera de Agustín Rossi dio un giro inesperado. A la espera de iniciar su etapa en el Flamengo, lo hará a partir del 1 de julio, el portero fue cedido al Alnasr, donde tiene como compañero a Cristiano Ronaldo. Después de bajar del avión cuando Boca Juniors volvía de Abu Dhabi, comprar ropa de emergencia en Madrid, volar a Arabia Saudí, pasar la revisión médica y firmar el contrato, tuve su primer entrenamiento en su nuevo club. La selección saudí compartió algunas imágenes en sus redes. Déjalo por el portero, déjalo por el bicho y entrena con tus compañeros. En un ambiente distendido, el exjugador de Boca se ejercitó y se prepara para su debut, que podría ocurrir este jueves, en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudita, ante el Alitia. Mientras tanto, en el arco de Boca. De cara a la primera fecha de la Liga Profesional, Javier García se prepara para volver a estar en el once titular de la bombonera. Sergio Romero sigue haciendo un trabajo diferente, aunque no está descartado para el domingo, su debut oficial podría aplazarse.